Prórroga europea para los coches con motor de combustión. Alemania ha conseguido finalmente que se permita la matriculación de nuevos vehículos con motores de combustión incluso después de 2035, siempre que utilicen exclusivamente combustible neutro para el clima. El vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Zimmermann, se hizo eco en este tuit del futuro uso de los combustibles ecológicos en los coches. El ministro alemán de Transportes, Volker Wiesing, tuiteó que se había despejado el camino para que los vehículos con motor de combustión interna que solo utilicen combustibles neutros para el clima puedan matricularse de nuevo incluso después de 2035. Este sistema no arrojaría más emisiones que contribuirían al calentamiento global. Wiesing dijo que había acordado pasos concretos en el procedimiento y que se ha establecido un calendario específico vinculante. Zimmermann también aseguró que trabajarán para que el reglamento sobre las normas de CO2 para los coches se adopte lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!